Todo empieza en lo más bajo de la sociedad, donde se hace lo que sea que le cure el hambre a la cría. Desde controlar, robar, matar, tirar o irte a la legal, tú decides el camino que elegirás. Yo decidí tirarme a la legal, estudiar, graduarme, trabajar, tener mi propia casa y familia. Con una o dos hijas, honrar a papaya, mamba, como lo dice la palabra. Quisiera levantarme, unir a estos y ver algo fenomenal. A esa hermanita que tuve que perder en la guerra de la calle, que descanses en paz. Se empezó desde abajo, par de paquetes al día, con el pasar de los meses, la venta bien se veía en la piña. Se puso dulce, libras diarias vendidas, cuando yo eso veía, captaba y aprendía. En la calle me atraía y no sabía que algún día a mi hermana perdería. Empezaron los lujos, carros, prendas anterías, sobraban las conexiones hasta con los policías. Motora, tal, más casino, la conocí de pobre y la vi a hacerse rica. Quisiera levantarme, unir a estos y ver algo fenomenal. A esa hermanita que tuve que perder en la guerra de la calle, que descanses en paz. Quisiera levantarme, unir a estos y ver algo fenomenal. A esa hermanita que tuve que perder en la guerra de la calle, que descanses en paz. Un día de allá adentro recibí una carta, querían que la sister tuviera agua de espalda. Busqué a los fulanos que la carta decía, les dije que harían y cuánto cobrarían. 500 semanal y una perra en la mano tendrían, para cuidar la espalda de mi hermana. Meses después cuando no iba a la escuela, con ella vivía y ese día era cumplea. Llegó al corillo, saludo una nebula, veía, veo a mi hermana asustada, ya estaba amenazada. Recollo todo el dinero, el material y decía, ¿dónde está tu pistola? De hacerla al que me guía, pregunto en quién más confías, en tu hermano o en tu guía. Mi corazón ya sabía lo que el fulano quería y era quitarle a mi hermana la vida. Quisiera levantarme, unir a los dos y ver algo fenomenal, a esa hermanita que tuve que perder, en la guerra de la calle que descalces en paz. Quisiera levantarme, unir a los dos y ver algo fenomenal, a esa hermanita que tuve que perder, en la guerra de la calle que descalces en paz. Gracias por ver el video.